Una audiencia de validación del acuerdo entre la Fiscalía de Panamá y Odebrecht se realizó en una sala del Tribunal Supremo de este país centroamericano con el propósito de ratificar los términos del acuerdo logrado en julio pasado entre la Fiscalía Panameña y la constructora brasileña, el cual incluye el pago de hasta 220 millones de dólares en un plazo de 12 años, 100 millones de los cuales corresponden específicamente al uso del sistema financiero del país. Además, en esta audiencia se presentaron a puerta cerrada los colaboradores del acuerdo. Luis Eduardo Darrocha, André Campo Ravello y Olivio Rodríguez, cuyas generalidades fueron protegidas a petición de la defensa. Entretanto, minutos antes de que la audiencia iniciara, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, reconoció haber recibido una donación por parte de Odebrecht en el 2009. En mi campaña de vicepresidente yo recibí ayudas de esa persona y fueron reportadas al Tribunal Electoral. La declaración de Varela se da luego de que el excónsul de Panamá en Corea del Sur, Jaime Lasso, afirmar ante la Fiscalía Anticorrupción que el partido panameñista Tolda Política Oficialista recibió en la campaña del 2009 unos 700 mil dólares de Odebrecht. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht habría pagado hasta 59 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos en Panamá, de los 788 millones de dólares que pagó en 12 países latinoamericanos. Mientras, la sociedad panameña reclama una investigación imparcial de las operaciones de la gigante brasileña durante las tres administraciones de gobierno anteriores, la de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Entretanto, las protestas de calle y a través de las redes sociales no han cesado. Con la etiqueta Queremos la Lista, los panameños exigen saber quiénes son los involucrados en los sobornos de Odebrecht. ¡Gracias!